Representantes de la dueña de la propiedad en Lomas de Cocorí, donde funcionó el vertedero de la Municipalidad de Pérez Celedón, manifestaron su molestia porque no se renovó desde diciembre del año pasado el contrato de arrendamiento. Este terreno pertenece a una adulta mayor, Odili Jiménez, quien recibía un millón doscientos mil colones aproximadamente por mes. Pero, al parecer, con la nueva ley de contratación administrativa ya no sería este monto sino menor. Resulta que esa finca tiene más de veinticinco años de estar con un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento todos los años se va renovando, siempre en el mes de diciembre de todos los años se va renovando y se le aumenta un diez por ciento a ese contrato de arrendamiento. Resulta que ahora la alcaldía, de una forma arbitraria, diría yo, no ha querido que se firme el contrato, el contrato de arrendamiento que va en el dos mil veintitrés. Entonces, la señora doña Odili es una señora ya mayor, tiene más de ochenta años y por supuesto que ella necesita los ingresos para mantenerse, con eso ella es casi como la pensión que ella tiene. Este, hemos, los hijos que son Lorena y Gustavo, este, se reunieron con la vicealcaldesa y resulta que le sale con un cuento de que ahora por la ley de contratación pública con la nueva renovación que le iba a, que ya no le iban a hacer el contrato de arrendamiento, no se le iban a renovar y, este, que le hacían un peritaje a esa finca y que lo más que se le podía pagar eran ciento ochenta mil colones cuando viene un contrato de arrendamiento y le están pagando más de millón, casi millón doscientos. Precisan que no existe ningún proceso administrativo ni ninguna comunicación, que todo ha sido verbal por lo que consideran que se está incumpliendo por parte de la municipalidad. A eso se le suma que indica que aún no se hace el cierre técnico como tal en esa propiedad. De no resolverse este tema, afirman que lo elevarán a instancias judiciales. El problema es que la municipalidad no puede hacer devolución del terreno a la propietaria, a doña Odili porque no ha hecho el cierre técnico, o sea, porque tiene que cumplir con todas las normas ambientales y tampoco lo ha hecho. Entonces, ni hace el cierre técnico, ni lleva a cabo los trámites para el cierre técnico, ni hace una rescisión de contrato del arrendamiento, ni hace el depósito, ni hace el depósito porque se le metió entre, como dicen vulgarmente, entre ceja y ceja que ya no querían pagar ese monto, la alcaldía. Y ese ha sido el problema, que la señora ni tiene la posesión del terreno, ni tiene el precio del arrendamiento, ni tampoco se hace el cierre técnico. Entonces, todo eso es una arbitrariedad y la señora necesita el dinero para verse ella, para satisfacer ella las necesidades de ella, como adulta mayor. Los regidores de oposición presentaron la semana anterior una moción sobre este tema que fue rechazada. Hace ocho días, una vez que recibimos la nota, hace ocho días traímos una moción acá para ir pidiendo que el señor alcalde rindiese a este consejo municipal y a los vecinos del cantón explicaciones sobre este tema. Yo me tomé el tiempo, leí la nota de doña Odilí, lo vi, y yo tengo que decirle que los cinco regidores de la unidad rechazaron esa moción. O sea, que no se le dé explicación ni a este consejo ni a los vecinos del cantón. Eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que resolvieron, porque no lo justifican. Desconocíamos totalmente el tema hasta que llega la nota de ustedes. Pedimos, trajimos el tema a este consejo y pedimos un informe a la alcaldía y se lo rechazó. Entonces, en estos momentos seguimos en saber, y hay solamente la versión de ustedes sobre el tema. El alcalde, Jeffrey Montoya, dijo que hubo cambios en la ley de contratación administrativa y que hay una diferencia de criterios. Asimismo, se tienen ya 12 años de cierre técnico. Primero es que se vuelve ya una pugna de tipo administrativo jurídico, ¿verdad? A ver, de diciembre, en diciembre, pues cambió la ley de contratación administrativa. En algún momento los valores que ahí se tenían bajo ese contrato estuvieron hechos bajo una referencia de precio de mercado. Al cambiar la ley en diciembre anterior, pues hay un criterio de tipo jurídico que establece que todo arrendamiento, toda disposición de un bien, de un inmueble, pues tiene que tener un peritaje respectivo. Bueno, se hizo un peritaje, el avalúo respectivo, da un monto sumamente inferior al que se establece o se venía estableciendo anualmente para lo que era la utilización de este terreno. Que dicho sea de paso, pues ya está sobre el onceavo, doceavo año de cierre técnico. Allá por el año 2011, 2012, como usted bien lo dice, son 20 años de cierre técnico. Está en cierre técnico vigente y en este momento pues estamos con esa diferencia de criterios, por supuesto, pues muy respetuosos, que quizás pues vaya hasta la instancia, como bien lo decían hoy los vecinos, las vecinas que vinieron acá, que tenga que pues resolverse en un tribunal. El vertero municipal en esta apropiada en Lomas de Cocorí se cerró en el 2012.